Hace unos días, en un ambiente autocomplaciente como siempre, el gobernador presentó su plan para reactivar a Guanajuato, que incluye, entre otras cosas, endeudar al Estado. Esta medida llama la atención porque la administración estatal no es famosa por su transparencia o por saber justificar su actuar. Como ejemplo, podemos pensar en la negativa despenalizar el aborto. Si quieres saber qué cosa no es un argumento, puedes revisar las transmisiones de los grupos a favor de la criminalización de la mujer, mejor conocidos como provida. Y es que no hace mucho supimos de la negativa del gobierno del Estado a transparentar el uso de recursos por la contingencia sanitaria que estamos viviendo. Y eso no es todo. Irregularidades en los créditos entregados desde fondos Guanajuato, opacidad en los mismos, el despido de médicos que solicitaban mejores condiciones en un hospital de Irapuato, la constante negativa del gobernador a tocar temas de seguridad en sus entrevistas y otras cosas deberían ponernos a pensar si esta nueva deuda será administrada de manera correcta. Y es que para los porristas de los partidos, sus líderes siempre aciertan y nunca se equivocan. Pero eso es irracional y prácticamente imposible. En política, nunca, siempre, todo y nada son conceptos infantiles que no hacen sino demostrar carencia de razonamiento crítico, tan necesario para distinguir lo correcto de lo equivocado. Y aunque en su discurso no lo parezcan, la verdad es que ni la derecha ni la izquierda son infalibles. Soy Marcos Vaquero Rull. Síganme en mis redes sociales como Marcos Vaquero Rull y en Twitter como Marcos Vaquero 05. Muchas gracias.